Los planes de reducción de riesgos de desastres en todos los niveles se puntualizan en la provincia de Granma. En la actual situación con el nuevo coronavirus y con los consejos de defensa activados desde hace varios meses, la provincia decidió movilizar las estructuras a nivel de zona para prepararse ante la actual temporada ciclónica que aún no llega a su punto más alto. En el territorio comenzó la poda de árboles en lugares donde podrían afectar el tendido eléctrico. Se revisa la disponibilidad de los albergues, el transporte, los centros de elaboración, los productos listos para cosechar y llevar a los mercados y otras medidas acorde a las exigencias de la situación higiénico-sanitaria. También se siguen de cerca los embalses. Granma tiene hoy apenas el 39% de llenado de las presas, lo que equivale a poco más de 367 millones de metros cúbicos de agua y algunos reservorios están en su punto muerto. Las lluvias serían bienvenidas aquí. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.